...de los pasajeros se encuentran heridos, dos están con pronóstico reservado que se esperaba pues la llegada del avión desde la ciudad de Lima para ser trasladados a la ciudad de Lima. ¡Muy bien, jóvenes, entre los once, doce, trece años de edad pues que pertenecían a la Academia Amazonas, seis de los integrantes de este equipo han fallecido, cuatro de los cuerpos, hoy justamente son velados aquí en los ambientes de la institución educativa y emblemática Toribio Rodríguez de Mendoza, para los amigos que recién se están enterando pues de esta lamentable noticia. Nosotros estamos cubriendo la información desde muy temprano en señal informativa digital. Mañana nosotros vamos a estar ampliando en señal informativa a través de Zona Guayacha 102.9. Señal informativa. ¡Muy bien, jóvenes, qué bien, jóvenes, qué bien, jóvenes, qué bien, jóvenes, ¿qué? 146 Tan cerca de mí, tan cerca de mí Y hasta lo puedo tomar, Jesús está aquí Ya no busco a Cristo en lo alto, ni lo busco en la oscuridad Dentro de mi ser y en mi corazón Siento que Jesús conmigo está Tan cerca de mí Tan cerca de mí Y hasta lo puedo tomar, Jesús está aquí Yo le contaré lo que me pasa Como a mis amigos le hablaré Yo no sé si es Él quien habita en mí Por si soy yo quien habita en Él Tan cerca de mí Tan cerca, tan cerca de mí Y hasta lo puedo tomar, Jesús está aquí Mírale a tu lado caminando En las alegrías y dolor A tu lado va, siempre a caminar Él es un amigo de verdad Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca, tan cerca de mí Y hasta le puedo rogar Jesús Muy bien amigos, es así como los hemos informado desde el Coliseo Cerrado de la Institución Educativa Emblemática Toribio Rodríguez Cementos Dale Señor el descanso eterno Padre bueno, ponemos en tus manos a tus hijos Edward, Gerald, Cleverson Sebastián, Roger y Héctor Dale la paz y la alegría entre los santos Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo se sienta sobre nosotros y nos acompañe siempre Terminamos este momento de oración Cantando Yo tengo fe que todo cambiará Que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás Yo tengo fe, yo creo en el amor Yo tengo fe, también mucha ilusión Porque yo sé, será una realidad El mundo de justicia que empieza a despertar Yo tengo fe, porque yo creo en Dios Yo tengo fe, será todo mejor Yo tengo fe, será todo mejor Se engañará El odio y el dolor La gente nueva La mente habla la desilusión Contigo que los hombres cantarán Una canción de amor Y luego darle pues una cristiana sepultura A estos jóvenes deportistas Que han perdido la vida Dos Dos de los cuerpos Todavía falta llegar aquí a Rodríguez de Mendoza Más adelante los vamos a informar Seguramente habrá algunos motivos Por el cual quizás Han decidido de repente Llevarlo ya directamente a su domicilio Muy bien, de esta manera entonces Vamos a cortar nuestra transmisión Ya el día de mañana estaremos ampliando Con más información, más detalles En señal informativa Y hay también pues ya un pronunciamiento De la población de Rodríguez de Mendoza Para manifestarse y exigir a las autoridades correspondientes A hacer el mantenimiento respectivo de esta vía Chachapoyas-Rodríguez de Mendoza Rodríguez de Mendoza-Chachapoyas La población de Rodríguez de Mendoza Está incluso planificando para el día de mañana O en el transcurso de esta semana Pues tomar acciones y exigir A las autoridades correspondientes Para el respectivo ensanchamiento De la carretera Rodríguez de Mendoza-Chachapoyas El mantenimiento correspondiente También Muy bien, entonces nosotros Vamos a mantenerlos siempre informados A través de señal informativa digital Y también a través de Los 102.9 Zona Radio Zona Huayacha Señal informativa en la FM Muchísimas gracias amigos Gracias 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 Gracias